Buenas a todos por el canal de Destroy All Humans Hoy vamos a hacer la segunda misióncita que se llama Las chicas de la tierra son deliciosas Lo que con los agentes pueden bloquear el escarcelerario de los brazos del holobop Como 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 Vamos a ver, vamos a ver que hay que hacer aquí En este lucro de juego Huye de los humanos y escondete cuando el holobop esté en peligro Vamos a ver que es esto del holobop Venga, venga Se ha quedado en una especie de campo sagrado Ese es el plan de infiltrarse en la feria Encontrarse a un humano maleable y lo llevarás a una vez para interrogarlo Entendido Vale No debes acercar a la policía El icono del ojo indica si un humano está mirándote o no Un día que está disfrazado o pasa desapercibido Vale Pero está terrestre Ok, se vuelve amarillo Se escapan testigos Ay, 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 ay Vale Vale Pero, pero si acabo de salir, ¿sabes lo que te digo? Ah, que he tocado el agua y el agua no lo puedo tocar Ah, mi disfrazado de humano Espectacular Usabilidad del holobop para adoptar un disfrazado holográfico de humano El objetivo humano mientras tanto quedará congelado e invisible Usar el esquina cerebral con el cerebro humano regenera el holobop Vale Usar servidores mentales, potentes, armas, otras acciones defensivas Vale Ya luego voy a estar en peligro Si os o menos presencia en su activación o interrupción Neutralizalos ¿Qué hacen aquí? Oh, que se me acaba esto Yo he hecho el tonto Ah, ya está No mates a ningún humano Pues se había matado a tres, creo Vale, 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 vale Sí, 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 entendido, entendido, entendido Vale, vale, vale Perfecto, vamos Perfecto Perfecto I voted for Huffman, didn't I? What would Elliot Ness do? Never carry a knife to a gunfight? No, that's not it What was it again? Vale, estamos aquí en la feria What we need is the dumbest, weakest willed, most malleable human we can find Vale Más tonto y malleable con menos fuerza de voluntad que podamos encontrar La competencia será dura ¿Pero quién es esta señora? Atención Soy la reina, por fin. Madre mía, ya la hemos encontrado, ¿no? Quiero hacer el más tonto de todos. ¿Quieres probar y vaporizar? No. Abducte y vuelva a la madre. Mi camino es más divertido. Abducte, no vaporizar. Ok, pero la humanidad no va a annihilarse. Todo lo que estoy diciendo. ¿Puedo terminar? ¿Puedo parar de ti? Como estaba diciendo, la nueva tierra es una buena cantidad para nuestras pruebas. Es envidia y deseada por otros humanos. Es altamente persuasible. Y lo mejor de todo, parece tener el cerebro del tamaño de un mosquito. Vale. Vale. ¿Y cómo hacemos eso? No. Haciéndote pasar por el alcalde. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿No? ¿No hay otra invasión de alien? ¿Cuál es el descanso? ¿Cuál es el descanso? ¿Es el descanso? ¡No te rodeas al mangler! ¡Es una caja de muerte! ¡Es una caja de muerte! Madre mía. ¡Es una caja de muerte! ¡No dejaste la caja de muerte! ¡No le hay otra vivencia! ¡Verdad! ¡Eso, no debes llevar a la caja de muerte! ¡Ay ! ¡Pero eso! ¡No tengo que ir a la caja de muerte! ¡No hay razón por el miedo! ¡No hay razón por ser miedo! ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Vale, suelta el disfraz activo de los lobos si no lo necesites. ¿Qué pasa? ¿Ah, si la tengo que llevar o qué? Espectacular. No le he matado, ¿no? Vale, vale, vale. La, 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 la. Y mucho de cabecera como liberi... Espera un minuto. ¿Dónde estoy? Esto no parece que el Conte de pie a la comida. Chao, chao. Ha llegado la hora de la sonda. Vale. Vuelve al platillo. Pues vamos. Siempre el caos usando el reabductor de tu platillo. A ver. Vale. A ver. No va. Bueno. Vale. 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 pero esto no funciona así esto es lo que estoy normal no venga os vais todos por ahí o sea todavía no tengo fuerza en el vacío parece que es un rayaductor me parece a ver quién me está disparando hay tanques ahí de todo venga venga aquí he pisado que sois a ver dónde estáis venga vais a pillar todos uno dos tres faltas tú a ver una dos que me marca en rojo por aquí a el coche este y ese para mí me lo como queda sobre este edificio así que lo vamos a reventar pero con el rayaductor este no puedo mira no lo pilla así que lo vamos a reventar perfecto adiós feria ay señor qué locura misión exitosa estoy difícil con leer es que no tengo para potenciar eso desastre en la feria de racuel una tormenta arrepentida destroza la feria pero que mentira y se acabó así pensaba que vale quiero usar tu platillo esto es nuevo esto también esto que hace patrón de cognito cognito peligro alfa terapia de compensación estos ya los hemos desbloqueado pero claro se pueden mejorar también madre mía bueno 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 yo creo que nada yo creo que voy a mejorar nada así que nada lo dejo por aquí espero que os haya gustado like, suscribiros y hasta la próxima chao chao